¿Cómo se posiciona el 7 de agosto? 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 Quinta recomendación, viajen mucho, viajen todo lo que puedan. Me fascina que la gente de mi generación se gaste buena parte de sus recursos viajando. Es impresionante cómo ha cambiado en Colombia conforme la pirámide demográfica también lo ha hecho. El número de salidas promedio al exterior, eso me parece maravilloso, que ahorren, viajen, aprendan de otras culturas. Uno llega desprovisto de prejuicios cuando ha viajado mucho. Recomendaría eso también. Usted llega a un cargo que generalmente es ocupado por gente de mayor edad. Cuéntenos cómo son sus hábitos diarios y si son como personas jóvenes o son así conservadores como nos está diciendo ahora. Yo diría que tengo una vida muy convencional. Trabajo mucho, muchísimo. Me levanto temprano, soy muy madrugador. Demoro bañándome. Tengo ese efecto. En eso sí no parezco un milenial. Porque mientras me baño también hago la planeación como de todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a hacer en el día. Aprovecho el tiempo de los desplazamientos. No me molestan los trancones de Bogotá. Antes es el momento perfecto para hacer llamadas, para contestar correos. Aprovecho mucho el tiempo de los desplazamientos en carro. Durante el día trabajo muy intensamente, muy intensamente para poder llegar a mi casa tan temprano como sea posible. Yo estoy casado. No diría que... Yo siempre digo que estoy recién casado, pero ya llevo algo más de dos años de casado. Y en el momento en que llego a mi casa procuro desconectarme. Me encanta ver televisión, veo películas, converso mucho con mi esposa, me encuentro con amigos de noche, salimos a comer, visito a mis papás. Entonces procuro una vez se cierra la jornada laboral, hacer lo que cualquiera de ustedes y nosotros nos encanta y es tener una vida y divertirnos, aprovechar nuestros hobbies, trato de leer. Voy muchísimo a cine, Tatiana. Voy mucho a cine. Voy dos, tres veces a la semana a cine. No sé si voy a poder mantener ese ritmo en el ministerio, pero procuraré por lo menos una vez a la semana seguir lleno. Gabriel Forero, editor de Ocio, tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo maneja un millennial a empleados que son mayores que él? Sin ningún tipo de complejo. Nunca he dejado que la edad sea un tema de conversación en los trabajos. Yo la primera vez que tuve gente a cargo tenía 21 años, trabajaba en Telefónica y era jefe de estudios económicos y nunca fue un tema de conversación en mi edad. Simplemente es eso, no asumirlo sin ningún tipo de complejo y empezar a trabajar. Y yo creo que algo que sí nos pasa a los jóvenes cuando asumimos cargos de responsabilidad es que de pronto nos toca hacer un esfuerzo un poco más grande por ganarnos el respeto. Pero yo creo que eso viene por añadidura después que uno haga bien el trabajo. Creo que ese no es ningún tipo de inconveniente. La siguiente pregunta la tiene Vanessa Pérez, ella es editora de Empresas. Mi pregunta tiene un doble sentido. La primera es, como profesor, ¿qué necesidades ha identificado usted en esta generación millennial? Y como ministro, ¿cómo cree usted que puede llegar a satisfacer alguna de esas necesidades? ¿Y la segunda parte de la pregunta? Como ministro, desde el punto de vista de ministro, ¿cómo cree usted que puede llegar a satisfacer esas necesidades de la generación millennial? Ok. Como profesor, yo, en mi experiencia como estudiante, yo he visto que los buenos alumnos tienen un elemento en común. Y es que les gusta mucho la carrera que están estudiando. Cuando a alguien le fascina lo que está haciendo, por lo general es bueno. Yo creo que el rendimiento académico es función del trabajo, las horas de trabajo que uno invierta en estudiar, y eso a su vez es función de qué tanto le guste a uno la carrera. Mi trabajo como profesor, soy profesor hace muchos años, es imprimirle a mis estudiantes, aparte del contenido de las materias que vamos tratando, de macroeconomía fundamentalmente, le gasto mucho tiempo de la clase a imprimirles amor por la economía. Porque creo que lo fundamental es que quieran la carrera, que les parezca maravillosa, y a partir de allí les empiece a ir bien. Bien, yo he sido curiosamente bueno para ayudar a mis estudiantes a que se den cuenta cuando la economía no es lo de ellos. Y se me acercan, se me acercan y me dicen, y no es por el rendimiento académico, incluso les va bien en mi clase, pero me dicen, oiga, es que yo no siento la pasión que siente usted por echarse este cuento, es que usted grita, se coge la cabeza, se entusiasma, da larios durante la clase, le parece que esto es muy chévere, a mí me parece una jartera. Entonces, desde el punto de vista del profesor a la generación de jóvenes, inculcarles amor por la carrera, porque eso es lo que hace la diferencia. Yo, desde el punto de vista de la oferta del Ministerio de Vivienda para personas jóvenes, yo creo que vamos a vender una ilusión durante este gobierno como en ningún otro momento, y es la capacidad para ser propietarios. Esta nueva generación de colombianos tiene, a diferencia de nuestros padres y nuestros abuelos, la casi certeza, la casi certeza, que van a poder, durante los próximos 30 años, ser dueños de una casa. Y ese es mi trabajo. Mi trabajo es que se den cuenta que la decisión de tener vivienda, que es una decisión de vida, es una decisión de bienestar para la vejez, no la tienen que tomar solamente los que tienen 40 años y tres hijos. La decisión de tomar una casa, uno la debe internalizar desde el momento en que comienza a trabajar. Yo creo que ese es parte de mi trabajo, hacer de la vivienda un proyecto de vida de manera temprana, que desde los 21 o 22 años tengan vocación de propiedad los jóvenes colombianos. Vamos a un bloque de preguntas sobre cómo sus estudios. Y Carlos Rodríguez, editor de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. ¿Por qué decidió ser doctor antes de los 30 años y cómo fue ese camino para lograrlo? La edad promedio de los doctores en el mundo es de 26 a 27 años. De hecho, yo fui doctor de 31 años relativamente mayor a la edad media y me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo. Les voy a contar una historia. Yo quería ser doctor en Economía, recién me gradué de la universidad. Mi plan era terminar el pregrado e irme a hacer un doctorado. De hecho, apliqué a la universidad de Nueva York, pasé y me admitieron con una beca. Tenía todo listo, maleta, había vendido cosas. Lo poquito que había ahorrado de mi primer año de trabajo lo había vendido y tenía todo listo para irme. Y ese año, recuerdo que hubo un premio a los mejores estudiantes. Yo lo gané y uno de los miembros del jurado se me acercó y me preguntó usted qué va a hacer. Yo le dije, no, ya tengo todo listo porque me voy en un par de meses a vivir a Nueva York. Me dijo, me parece que eso es una mala idea. Yo creo que usted debería trabajar porque usted no ha hecho nada. Trabaje y trabaje muy intensamente. Y luego, vayas a estudiar cuando tenga preguntas relevantes para hacerse. Yo diría que en cierta medida ese consejo me cambió la vida, cambió mi carrera profesional. Me hizo aplazar mi decisión de hacer el doctorado. Hice varias maestrías, entre tanto, trabajé y estudié, como les comentaba anteriormente. Y cuando ya tenía suficientemente claro cuál era el tema de investigación en el cual quería hacer los documentos de mi tesis doctoral, en ese momento decidí hacerlo. Me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo porque yo no dejé de lado mis ocupaciones, mi oficio. Tengo más millas de las que se puedan imaginar porque los encuentros doctorales son trimestrales. Y yo viajé 16 veces, 16, 17 veces a Holanda. Y mientras mis compañeros estaban de tiempo completo dedicados a la tesis, yo trabajaba y hacía las tesis todas las noches, los sábados y los domingos. Y así fue. Fue un camino tortuoso, pero si pudiera volver hacia atrás, no dudaría un segundo en hacerlo mientras trabajo. Ahí volvemos al segundo o tercero de los consejos que hablábamos ahorita. Qué bueno sería poder combinar los estudios, incluso doctorales, incluso de investigación, con el trabajo. ¿Y cuál fue ese primer trabajo que le ofrecieron para aplazar el doctorado? Bueno, yo ya tenía un trabajo en ANIF. Yo trabajaba en ANIF, era investigador económico. Yo entré muy joven, entré de 19 años. Y de ANIF me iba a ir directamente a hacer el doctorado. Me ofrecieron ser jefe de estudios económicos de Telefónica. Y ahora sí, la siguiente pregunta tiene Noelia Sigüenza, que va a preguntar un tema de las tesis. Nos gustaría saber cuáles fueron los temas sobre los que realizó su tesis de pregrado y posgrado. En el pregrado trabajé con Sergio Clavijo, que era mi jefe, presidente de ANIF. Hicimos un sistema de indicadores líderes que nos permitiera anticipar de manera temprana lo que iba a pasar con la economía colombiana. Ustedes que están en el periodismo económico saben que hay unos indicadores de alerta temprana que viéndolos hoy más o menos nos pueden decir lo que va a pasar con la economía a seis, nueve meses vista. Pero son muchos. Están los despachos de cemento, están las tasas de interés, están las iniciaciones de vivienda. Lo que tratamos de hacer con Clavijo es un jugo de todos esos indicadores y encontrar un indicador compuesto que nos diga lo que va a pasar con la economía a seis meses vista. Ese indicador todavía vive. En ANIF se llama el ALI, lo han mejorado muchísimo. Cabe decirlo que lo que hay ahora es mucho, mucho, mucho mejor que lo que hicimos en aquel entonces. Pero eso fue mi tesis de pregrado. Y en el doctorado quise probar una hipótesis de José Antonio Campo, del economista colombiano José Antonio Campo, que desarrolló durante su trabajo como investigador de Colombia. Y es que los ciclos económicos están determinados fundamentalmente por los choques externos y por la balanza de pagos. A esa hipótesis se le llama la dominancia de balanza de pagos. Mi tesis fueron cuatro ensayos sobre las implicaciones de la dominancia de balanza de pagos, sobre el quehacer de la política monetaria. Listo, la siguiente pregunta la tiene Mario Chávez, editor de Economía. Acá, yo quisiera preguntarle, uno siempre tiene esa idea de estigma hacia la universidad pública y que si no se gradúa de los Andes, de la Javeriana, del Rosario, como que se pierde un poco en la vida laboral. Pero yo quisiera que usted nos comentara cómo alguien de la provincia de la universidad pública llega a cargos tan importantes y tan joven. Yo creo que ese estigma de la universidad pública es infundado. Yo he sido profesor de casi todas las universidades de Bogotá. Yo he tenido la fortuna de ser profesor en las principales universidades privadas y públicas también. Y tengo que decir que no existe ningún tipo de diferencia en la calidad de los estudiantes, en la pasión, en la mística, en la preparación. Y si lo llegara a existir, diría que existe una cierta prima de calidad en favor de la pública. Los estudiantes que yo he tenido en la Universidad Nacional durante los últimos 12 años, muchos de ellos, la universidad es la gran esperanza de su familia en materia de movilidad social. Entonces, se juegan ese cupo en la universidad como si allí se estuvieran jugando la vida. Estudian mucho más de lo requerido, hacen las preguntas más audaces, no se pierden un solo día de clases, el nivel de asistencia es del 100%. La clase era de 6 a 8, faltando 5 para las 6. Estaban los 80 estudiantes sentados en el auditorio esperando la clase de Macroeconomía 2. Yo creo, insisto, que ese es un prejuicio infundado. Yo fui presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad y lo que pude ver de la vida de los mismos una vez terminan la carrera es que la inmensa mayoría tienen una profesión exitosísima. El salario promedio de los egresados de la Universidad Nacional es muy alto, es muy bueno y son progresivamente más valorados tanto en el sector público como en el sector privado. ¿En estos momentos qué clases se está dictando? Estoy dictando un seminario para la maestría que se llama Política Económica Avanzada y lo dicto en compañía, lo dictamos dos profesores del codirector del Banco de la República, José Antonio Campos. Ok. Usted ahora asume como ministro de Vivienda, ¿cómo se ve en 10 años? Yo no soy un político, yo soy un técnico, antes de estar en el gremio estaba en FEDESARROYO, soy muy cercano a las universidades. Tatiana, yo, si hablamos de sueños, a mí me encantaría en 10 años ser rector de una universidad, público o privado, ojalá de la Universidad Nacional, me encantaría, sería muy feliz siendo rector de una universidad. También podría estar en un tanque de pensamiento, me encantaría en algún momento de mi vida volver a NIFO, a FEDESARROYO. No me veo haciendo política, mucho menos política en primera persona, saliendo a que me elijan. Me veo sirviéndole, eso sí, muy intensamente a mi país. Desde la academia me veo recuperando mi columna de opinión. Me encanta, me encanta escribir, me fascina. Me veo haciendo eso, dirigiendo, ojalá, un tanque de pensamiento, una universidad, escribiendo muy activamente y participando en medios de comunicación en el debate nacional. Listo, vamos a hablar de temas más personales. Lina Guevara, periodista de empresa, tiene la siguiente pregunta. Volviendo un poco al tema de los millennials, una de las afirmaciones de los expertos es que no se comprometen, ¿por qué Jonathan Maragón se casó tan temprano? Yo creo que fue una lección de la vida misma. Yo quería casarme a los 45 años, lo repetí siempre. Mi plan es casarme a los 45 años, quiero a los 50 años cargar mis bebés, porque de aquí a los 45 aspiro a trabajar mucho y viajar mucho. Ese era mi plan. Como siempre que uno enuncia de manera activa lo que quiere hacer, el destino lo va sorprendiendo de las formas que uno menos cree. Mi esposa la conocí por accidente, en un avión además. Ella iba de trabajo hacia Perú, yo iba a dictar una conferencia argentina con escala en Perú, el avión, no tomé el vuelo directo, sino que tomé el de escala y nos sentamos al lado. Empecé a conversar con ella. Me fascinó, yo creo que no le gusté tanto porque a los 10 minutos de conversación me dijo, bueno, voy a dormir. Sin embargo, intercambiamos teléfonos, luego le invité a salir, me enamoré perdidamente y me casé. Soy, creo al igual que tú, que los millennials dicen, se llenan la boca, que no son muy amigos del compromiso. En ese sentido todos somos millennials hasta que nos casamos, hasta que llega la persona indicada, hasta que nos enamoramos y nos casamos, que vamos adquiriendo otras responsabilidades. ¿A qué edad se casó? Yo me casé hace dos años, me casé de 31 años. Ok, ahora nos comentaba también que le encanta ir a cine y que va unas dos o tres veces a cine por semana. ¿Cuál fue la última película que se vio y más o menos como cuál es el género que le gusta y cuál es su película preferida? Antier me vi Misión Imposible, es buenísima, se la recomiendo. Y yo veo de todo, porque a mí me gustan, a mí me gustan mucho las películas de cine independiente, pero también me gusta la película típica de Hollywood, de consumo masivo, que además pega muy bien con las crispetas y el perro caliente. Pero de manera compensatoria me toca acompañar a mi esposa a ver comedias románticas, unos novelones y unos dramas. Me gustan mucho las películas de superhéroes, me las veo absolutamente todas, voy a los estrenos además, y aunque me gustan más las de Marvel, mi película favorita de superhéroes tal vez Batman, el caballero de la noche, me gusta mucho. Sí, en otros géneros, en otros géneros, en clásicos me gusta Casablanca, dado que me ha tocado también desarrollar mi parte romántica, Casablanca es espectacular, en especial el final, el sacrificio del protagonista es impresionante, Casablanca es una película maravillosa, y recientemente hay una oleada de cine español, que es muy bueno, al igual que series españolas, en particular aquellas que tienen un componente policiaca, el cine reciente, hay una versión de un libro de Dolores Redondo que se llama El Guardia Invisible, es muy buena, Contratiempo es muy buena, con Mario Casas, me gusta mucho también ese cine en español. ¿Y hay un director o un actor que siga, que diga, las películas de esta persona son las que debo ver? A mí me encanta Christopher Nolan, no solo las de superhéroes, sino películas como Dunkerque, me parece que la producción es brutal, el sonido es transgresor, lo involucra a uno y lo mantiene atento desde el primer segundo, captura al público, es impresionante, es una puesta en escena impresionante, me gustan mucho las películas de Christopher Nolan. Vamos a seguir hablando sobre temas de gustos, Joaquín López, periodista de empresa, tiene la siguiente pregunta. Bueno, ya nos dijo que prefería a Marvel, a DC, entre otras cosas, pero también, por ejemplo, ¿cuál fue el último concierto en el que estuvo? Y también, ¿cuál fue ese último libro que leyó? El último libro que leí es muy bueno, se lo recomiendo, se llama El Corazón del Mundo, en inglés se llama La Ruta de Seda, la traducción en español es El Corazón del Mundo, es de un profesor de Oxford que se llama Peter Frankopan, pero es cero aburrido, es un libro sobre cómo la historia se puede redefinir si se mira desde el cercano oriente. Uno dice, no, qué ladrillo el libro, pero no, es maravilloso, hace un recorrido por la historia reciente de la humanidad, vista desde lo que hay a la derecha de Rusia, a la izquierda de China, y la tesis del tipo que además se escribe maravilloso y anecdótico, es muy divertido, es que en cierta medida lo que pasó allí ha definido en todo momento el curso de la humanidad. Ese libro es muy bueno, me lo recomendó Alberto Carrasquilla, el ministro designado de Hacienda, fue una muy buena recomendación. El último concierto al que fui fue uno de Messier Periné, me encanta, Messier Periné, el grupo colombiano, me encanta, me fascina, me parece que Catalina Gómez, Carolina Gómez, se llama la cantante, Catalina Gómez es estupenda, maravillosa, los músicos otra vez, la puesta en escena, son talentosísimos, me invitó mi esposa, ese es uno de mis grupos favoritos. Tengo descargadas todas las canciones de ellos en Spotify, los escucho permanentemente y ese fue el último concierto. Nos envían una pregunta de redes y es, ¿cuáles son los libros para leer para jóvenes economistas? Para jóvenes economistas, hay un libro de Ben Bernanke que cuenta cuál fue su experiencia como gobernador de la Reserva Federal, yo creo que ese libro es muy bueno porque Bernanke era un teórico, escribía libros de macroeconomía, nosotros estudiamos macroeconomía con libros de Bernanke, entonces es un tipo apegado a los modelos, le toca enfrentar la crisis económica más fuerte de la historia de Estados Unidos, entonces es como muchas veces la realidad no se parece al libro, no recuerdo cómo se llama, pero es un libro escrito por él que cuenta su experiencia, cómo padeció esos años de la crisis financiera internacional siendo el presidente de la Reserva Federal, me gusta mucho. Hay otro que a mí me fascina, que ya es un tema más personal, que es de Milton y Rose Friedman, que se llama La libertad de elegir. Independientemente de si uno, a los que le encanta poner casillas y etiquetar a los profesionales, que usted es keynesiano, que usted es un neoliberal, independientemente de esas categorías, yo pienso que ese libro de Friedman es un clásico y la gente se lo debe leer y es muy importante porque más allá del adoctrinamiento y lo que se ha hecho sobre el mismo, le sirve a uno, sobre todo cuando a los que vamos a estar involucrados en el diseño de política pública, en pensar lo que significa poner al ciudadano y al individuo en el centro. Lo increíblemente poderoso y transformador que es darle al individuo la libertad de elegir. Yo creo que ese libro, aunque tiene reflexiones económicas medio doctrinarias, es inspirador y revelador desde lo personal y lo filosófico. Vivian Mariño tiene nuevamente una pregunta. De redes nos preguntan, pues para todas las personas no es tan fácil acceder a la educación y toca endeudarse. Siempre, o sea, como cuáles, preguntan, ¿cuál es el nivel de crédito? O sea, primero tienen que pagar un crédito para estudiar, pagar un crédito para comprar casa, pagar un crédito para carro, como cuál es el orden de los créditos. Soy un mal consejero para eso. Yo me endeudé muchísimo para poder estudiar, pero es que estudiar ha sido una de mis grandes pasiones. Yo pienso, pienso que la gente joven no debe tenerle miedo al crédito educativo. Es cierto que deben existir alternativas desde el punto de vista de la universidad pública, pero la persona que quiere estudiar en una universidad privada y no tenga los recursos, no le tenga miedo de endeudarse 80, 90, 100 millones de pesos. Esa es una inversión que se repaga. Está probado a nivel internacional, también a nivel doméstico. Hay mucha investigación y mucha literatura que muestran que los rendimientos de la educación desde el punto de vista financiero como una inversión son más altos que los de cualquier otra cosa. Usted va a comprar un carro, un local, un negocio. Si usted quiere saber algo que tenga un muy buen payback, una tasa interna de retorno buena, bajo cualquier parámetro financiero que usted lo mire, lo mire, edúquese. Pero aparte de ser un buen negocio en sí mismo, es que uno no se puede privar por los recursos. Hoy en día existen muchos bancos que tienen líneas de crédito educativo. Está el gobierno que presta plata para estudiar a través del ICTEX, está Colfuturo, que da unos créditos maravillosos donde condonan el 40, 50, 80, dependiendo lo que uno estudie y a lo que se dedique posteriormente. Yo pensaría hoy que el tema de los recursos no puede ser para nuestra generación una excusa a la hora de decidir educarse. Por supuesto que es más fácil sentarse a echarle la culpa al destino, echarle la culpa al Estado, echarle la culpa a las universidades privadas, pero yo creo que uno tiene que ser partícipe del diseño de su futuro. No puede externalizar, uno no puede dejar esa responsabilidad en manos del destino. Cuando yo me iba a estudiar en la Universidad de Colombia, me hacía falta el 80% de los recursos de la matrícula. El 80% de los recursos de la matrícula. Me endeudé lo que ustedes no se imaginan, saqué crédito de consumo, tarjetas de crédito, tarjetas de crédito en Estados Unidos, crédito de Colfuturo. Hice hasta lo imposible, allá trabajaba dos horas, a dos tiempos, perdón, a dobles jornadas, ojalá fueran dos horas. Era asistente de investigación, era profesor asistente, calificaba todos los cuises, daba clases de español. Lástima que soy mal bailarín, de lo contrario, hubiera dado clases de salsa. Hacía hasta lo imposible, porque yo no me resigné a que la plata fuera una razón para no cumplir el sueño de estudiar en la universidad en la que quería. Y respecto al resto de deudas, no sé, yo creo que es un tema muy personal. Ahora que estoy en el reto de vivienda, lo que les diría es que así como que hay que perderle el miedo a endeudarse para ser el tipo de profesional que uno quiere, también hay que perderle el miedo a la ilusión de ser propietario. Colombia tiene que ser un país de propietarios. Yo creo que la vivienda no solamente, la vivienda es un elemento muy importante del bienestar de las familias, pero también del aseguramiento en la vejez. Es muy distinto cuando una persona asume una pensión y tiene de allí que pagar un arriendo a cuando asume una pensión que es inferior a su salario, pero ya tiene un techo. Yo creo en ese sentido que el crédito de vivienda es un instrumento muy, muy, muy poderoso de movilidad social y de aseguramiento para la vejez. Otra pregunta que tenemos es, pues los millennials son personas muy conocidas por ser tecnológicos. ¿Qué celular tiene usted y qué gadgets también tiene? Yo en eso sí soy un millennial convencional. Es más, no diría que soy un convencional, se me va la mano. Yo tengo un computador fijo, tengo un portátil, tengo una Surface, tengo un iPad, tengo un iPhone, tengo un teléfono de Samsung, tengo, me encanta comprar, invertir mucho en tecnología, no solamente porque me fascina bajar aplicaciones, sino porque creo que es muy bueno para la productividad. Ayer, por ejemplo, estaba en una reunión y me mostraron un cuaderno que inmediatamente salí a comprarlo porque me parece una machera donde uno toma nota e inmediatamente le queda el archivo grabado, digitalizado. Y yo que tengo como la combinación de los dos mundos, que me gusta tomar nota en papel y que a la vez me gusta tener siempre un repositorio digital de todos mis archivos, me fascina. Entonces, soy como que agnóstico a las marcas y muy orientado a la tecnología, pero no solamente con eso. Ahora voy a tener menos tiempo, pero también con los videojuegos. Tengo Xbox y tengo PlayStation. Ok, ¿y fue ese juego preferido? FIFA. Juego, juego casi que fundamentalmente solo eso. Y ahora salieron unas consolas clásicas. Yo soy medio nostálgico de mi niñez de la década de los 80. Me encanta todo lo que tenga que ver con la década de los 80. Y yo tengo un recuerdo muy bonito de mi papá llegando del trabajo a jugar conmigo Nintendo. Entonces, llegaba del trabajo y lo primero que hacía era sentarse al lado mío y jugábamos siempre mi papá, mi hermano y yo. Entonces, compré la consola de Nintendo y la consola de Super Nintendo, que ahora salieron. Tienen más o menos el mismo diseño, pero graba y se conecta a la nube. Pero los controles son igualitos. Incluso uno le puede dar la opción para que se pixele. Y se vea más o menos como se ve en los 80. Entonces, también tengo eso y juego lo que jugaba cuando tenía 5 o 6 años con mi papá y mi hermano. ¿Y en cuanto a aplicaciones? ¿Cuáles son las que más usa? Las de productividad. Permanentemente uso OneNote. A mí, insisto, me gusta mucho guardar la memoria de lo que voy haciendo en la nube. Por eso también utilizo CamScanner permanentemente. Y en diversión uso mucho Spotify. Cuando puedo estoy permanentemente conectado. Los vuelos, por ejemplo, siempre estoy escuchando música. Procuro no trabajar durante los vuelos y no conversar, salvo... Porque la última vez que conversé me enamoré y me casé. Y utilizo ese tiempo para escuchar música. Una de las características de los millennials también es que, digamos, es menos interesante para ellos comprar un carro o comprar una casa. Cuéntenos, ¿usted tiene casa propia? ¿Tiene carro? ¿Qué carro tiene? Tengo un leasing habitacional de vivienda. Yo no había comprado casa porque antes de casarme mi plan era, en eso sí, muy millennial, vivir cerca al trabajo. Y como cambiaba de trabajo cada 2, 3 años, me mudaba en arriendo lo más cerca posible. Ojalá a una cuadra de la oficina conforme iba cambiando. Entonces, he vivido en todo Bogotá en función de dónde esté trabajando. Pero cuando me casé, por eso les digo que una vez uno se casa, le empieza a cambiar en cierta medida esos hábitos. Compré una casa, tengo un leasing y, bueno, todavía tengo un largo trayecto para pagarla. Carro tengo, lo estoy vendiendo. ¿Por qué? ¿Un clasificado? Porque, no, ya está en todos los clasificados posibles, tecnológicos, por cierto, porque esta es una nueva realidad, una nueva realidad en materia de salario. El sector público, eso da grandes satisfacciones, pero también implica varios sacrificios. Uno de ellos es desde el punto de vista salarial. Y lo que uno debe hacer es, sin ningún tipo de complejo, adaptarse a esas nuevas realidades. La verdad es que yo no necesito tener un carro parqueado, eso no me hace sentir ningún tipo de bienestar. Entonces, todo lo que no necesito, no solamente carro, sino otras cosas, tengo una venta de garaje este fin de semana y allí se me va también mi carro. ¿Y qué carro está buscando? Creo que vamos a tener carro del ministerio, entonces procuraré transportarme siempre en eso y optimizar, tratar de ahorrar al máximo para esta etapa que se viene. Listo, pues eso fue todo en este Insight de la República. Muchas gracias a quienes acompañaron por las redes sociales, a quienes nos vieron por la página de internet y muchas gracias al nuevo ministro Malagón. ¡Suscríbete al canal!